¡Gracias! ¡Gracias! Mneckadira Sin ti no sé quién soy Yo te doy gracias Eres mi rey y mi señor Madre y eterno eres yo, Padre Te exaltamos porque somos yo, Tú eres Dios Amar, que esposo poderoso es él, su gloria permanecerá, la victoria es tuya, Jehová. Oh, grande y eterno es Jehová, te exaltamos porque solo tú eres Dios. Amar, que esposo poderoso es él, su gloria permanecerá, la victoria es tuya, Jehová. Amar, oh Señor, te doy a tiemblo hoy, por siempre yo te ofrezco adoración, tan misericordia porque tu sierva soy. Yo te doy gracias, mi rey y mi señor. Oh, grande y eterno es Jehová, te exaltamos porque solo tú eres Dios. Amar, que esposo poderoso es él, su gloria permanecerá, la victoria es tuya, Jehová. Grande y eterno es Jehová, si quieren cantar conmigo, ¿ya? Jehová, te exaltamos porque solo tú eres Dios, tú eres Dios. Amar, que esposo poderoso es él, su gloria, su gloria permanecerá, la victoria es tuya, Jehová. Grande y eterno es Jehová, te exaltamos porque solo tú eres Dios. Jehová, que esposo poderoso es él, su gloria permanecerá, la victoria es tuya, Jehová. Jehová, que esposo poderoso es él, su gloria permanecerá, la victoria es tuya, Jehová. Jehová, que esposo poderoso es él, su gloria permanecerá, la victoria 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 permanecerá, la